Ha concluido ya las elecciones a nivel local de gubernatura en los estados. La presidencial, aún por el tipo de horario, hasta las ocho de la noche, hora de la Ciudad de México, va a haber concluido los centros de votación, van a haber cerrado los centros de votación en el país y hasta entonces haremos los pronunciamientos en ese sentido. Pero queremos darles muy buenas noticias relacionadas con las gubernaturas de los estados. Nos estaremos refiriendo cada uno de nosotros, como saben, vamos en conjunto en frente en la mayoría de ellas y nos estaremos refiriendo cada quien a aquellas en donde un militante de uno de nuestros partidos políticos encabezan esa gubernatura. Quiero decirles, a nombre del Frente y a nombre del Partido de Acción Nacional, que según los datos que tenemos, hemos ganado la gubernatura de Guanajuato por un muy alto margen. Hemos ganado la gubernatura de Yucatán con Mauricio Vila, que va a ser el próximo gobernador del estado. Hemos ganado la gubernatura de Veracruz por cinco puntos, como lo reporta la encuestadora Botia, que ya la hicieron de conocimiento en el estado de Veracruz. Y hemos ganado el estado de Puebla con Marta Erika Alonso. Estamos muy contentos con estos resultados del Frente. Les queremos agradecer a todos los que han respaldado y decirles a los próximos gobernadores que tienen todo el respaldo, por supuesto, de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer término a la ciudadanía esta participación democrática, el ejercicio del sufragio constitucional. En el caso de la Ciudad de México, nuestra candidata Alejandra Barrales aventaja con dos puntos porcentuales la ciudad, por lo que también ganará la Ciudad de México. Muchas gracias. Queremos informar que Movimiento Ciudadano ha ganado la gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro, con una diferencia de más de 20 puntos. Así que Jalisco se ha ganado, será el primer gobierno directo de Movimiento Ciudadano a nivel del país. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando sea el momento oportuno y legal, estaremos otra vez con ustedes. Muchas gracias. A las ocho, después de las ocho que cierren las casillas, por supuesto, vamos a estar dando las declaraciones de elección presidencial. Hasta este momento lo que nos da mucho gusto es que lo que tenemos de reporte es una gran votación y estamos seguros que con esa afluencia todo va a salir muy bien y vamos a estar aquí pronto dando excelentes noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Perdón, a ver, quedamos, ya salieron los dirigentes. Yo lo que les digo es, son los números que tenemos, hemos declarado estas gubernaturas ganadas. Yo, por respeto, como ustedes saben, en Jalisco tiene candidato propio el Partido de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano hizo su comentario, en eso lo hace de manera individual. Nosotros hemos reportado ya como frente estos datos y bueno, estaremos aquí muy pronto con ustedes. Gracias. Gracias.